Oye, ¿esto qué es? ¿Esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿No me suena esto? ¿Qué es? ¿Esta isla es nueva o qué? Me voy a poner la fruta de luz y vamos a ir a visitar este sitio. ¿Qué es este sitio, chicos? ¿No me suena? ¿No me suena a mí que haya una isla flotante? ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¿Lo habéis visto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Antes de empezar, recuerda que voy a estar dando una fruta entre todos los que os suscribáis y comentéis a este vídeo. Así que si aún no lo has hecho, ve corriendo a suscribirte y a dejar tu comentario. Al final del vídeo podrás ver al ganador de la fruta del vídeo anterior. Y ahora sí, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Vale, chicos. En el vídeo de hoy voy a enseñaros a cómo conseguir el mejor barco de Bloxfit. Y sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando... Oye, Lobe, ¿ese barco cuesta Robux? No, chicos. El barco que os voy a enseñar hoy es gratis. Bueno, gratis no porque cuesta unos poquitos de fragmentos. Pero me refiero a que es gratis porque no cuesta ni un solo Robux. Y cualquiera de vosotros, cualquiera de los que estáis viendo este vídeo, vais a poder conseguirlo en un momentito. Así que, ¿por qué no nos preparamos y nos vamos a comprar ese barco mamadísimo? Vale, chicos. Lo primero que tenemos que hacer para comprar el mejor barco de Bloxfit es ir al segundo océano. Como siempre, estoy en un servidor público. Eso quiere decir que puede venir cualquier jugador e intentar matármelo. Que él no sabe es que como venga lo reventamos, chaval. Porque estamos mamadísimos. Ojo, ¿un jugador nuevo? Mira, mira, mira. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! Buenísima, chaval. Estás mamadísima. Tú sí que sabes. Vale, chicos. ¿Qué os parece si antes de nada vamos a comprarle una fruta a esta chica de aquí? ¿Qué os parece, chicos? ¿Vamos a comprarle una fruta o qué? Como siempre, chicos, si estás viendo este vídeo, yo te bendigo. Eso quiere decir que la próxima fruta que compres en el vendedor de frutas aleatorios va a ser una fruta mamadísima. Así que, chicos, aquí tenéis mi bendición. Ojalá os toque una leopardo a todos. Chaval, si te toca alguna fruta buena, dímelo en los comentarios. Vamos a comprar nuestra fruta. A ver qué nos sale. Compramos esto. La compramos. Nos quedamos pobres. Fruta de resurrección. Bueno, no es la mejor fruta. Pero oye, mejor eso que no tener nada. ¿Dónde está este jugador? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? ¿Se murió? No. Vaya. Pues no pasa nada, chicos. Lo hemos intentado. Vamos a ver si está en lista del medio. Señora, ¿está usted por aquí? Vale, parece ser que no. Pues nada, chicos. Lo hemos intentado. Hemos intentado regalarle una fruta a un jugador nuevo. Pero no ha habido suerte porque se ha desconectado. Así que nos vamos a ir al segundo océano. Bueno, voy a comer esta fruta en vuestro honor, chicos. Mira, me la como, me la como. Miam, 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 miam. Y ahora sí, no me enrollo más. Y vamos a ir a buscar al vendedor del mejor barco de Bloch Freak. Uy, lo primero que tenemos que hacer es ir al segundo océano. Un brazo de barco mamadísimo. Pero primero, creo que se están pegando de palos por aquí. Mira, mira, mira. Ahí están. Están de guerra, chaval. Así que vamos a cambiarnos la fruta porque como vayamos con esta, igual nos pegan una paliza increíble. Voy a ponerme la fruta de leopardo porque alguno se pone chulo, chicos, y quiere guerra con nosotros. Y así lo reventamos, chaval. Vale, vamos a ir a comprar el barco. Ojo, está matando al otro jugador. Ojo, abusón. Vamos. Oye, ¿me están pegando o es cosa mía? Bueno, 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 bueno. Viene a por mí, chicos. Ah, socorro. Oye, se están reventando aquí. Ojo. Vale, chicos, ahora sí que sí. Nos vamos a ir a comprar el barco que ya toca. Y lo primero que tenemos que hacer es ir por aquí. Ojo, ¿estáis viendo esto? Chaval, hay uno por allí con la fruta de trueno. Pero bueno, bueno, ¿por qué está pasando en este servidor? ¿Está toda la gente loquísima o qué? Para comprar el barco tenemos que ir por aquí. Vamos por allá y continuamos por acá. ¿De acuerdo? Y una vez estemos en esta zona de aquí, justo delante de la fábrica, tenemos que subirnos a la fábrica, chicos. Si os estáis preguntando, ¿subirnos a la fábrica? Sí, chicos. Y buscar a un vendedor que está en una de las ventanas. ¿En cuál? No lo sé, tenemos que buscarlo. Vamos por acá, damos vueltas, damos vueltas, damos vueltas. Encontra... ¡Eh! Está aquí, está aquí, lo encontré. Vale, chicos, aquí está el vendedor, en la parte de atrás de la fábrica. A ver si puedo subir. Subimos, subimos, subimos. Vamos, vamos, subimos. Y así, chicos, nos encontramos con Frankie, llevando las gafas de Frankie en una de las ventanas de la fábrica. Así que vamos a hablar con él. Hola, Frankie Crack, ¿cómo estás? Hablamos con él. ¡Wow! ¿Eres rico? ¿Estarías dispuesto a tomar uno de mis mejores barcos por solo 1.500 fragmentos? ¡Vamos a comprarlo, chaval! Y así, chicos, es como se compra el mejor barco de Bloxfreed. Y os estaréis preguntando, ¿qué barco es ese, Lobe? Venid conmigo al puerto que os lo enseño, chaval. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá, que os voy a enseñar qué barco es. Y os voy a decir por qué este barco es el mejor del juego. Porque es un barco que tiene truco, chaval, así que prepárense. Vale, 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 tenemos que llegar al puerto que está allí. ¡Ah, que no puedo! Vale, vamos para allá, vamos para allá. Y por cierto, me activo el PVP. Por si alguno quiere aguerra, pues nos reventamos, chaval. Vamos para allá. Vale, chicos, tenemos que hablar con este señor de aquí, hablamos con él. Y le decimos que queremos el Flor, este barco que se llama Flor. Que como veis, está mamadísimo, está guapísimo. Este parece mucho al barco que tiene Luffy en la serie de One Piece. Y os estaréis preguntando, ¿Lobe? ¿Por qué este barco es el mejor barco del juego? Pues bien, chicos, se dice que cuando llevas este barco, tienes muchísimas más posibilidades de que te aparezcan monstruos marinos. Y por si no lo sabéis, en el tercer océano, en los monstruos marinos, es una de las mejores formas de ganar dinero. Pero entonces, si te compras este barco, se supone que tienes más posibilidades de que te aparezcan. Así que, ¿qué os parece, chicos? Si vamos a comprobar el mito, nos vamos al tercer océano y comprobamos si esta leyenda es cierta. Y así comprobamos, pues si es verdad, que sirve para cazar monstruos marinos. Nos vamos para allá, chicos, y nos vamos a ir a cazar monstruos marinos de una vez, chaval. Vale, chicos, ya estamos aquí. Lo primero que necesitamos para cazar monstruos marinos es equiparnos la bufanda, por si acaso. Que ya sabéis que estamos en un servidor público y aquí la gente, pues, quiere guerra, chaval. Y otra cosa que necesitamos es una buena fruta para cazar monstruos marinos. Y la mejor fruta que existe es la fruta de magma, chicos. Así que nos la vamos a comer, nos la comemos. Miam, 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 miam. Vale, chicos, ahora que ya tenemos la fruta de magma, vamos a pillar el barco mamadísimo y nos vamos a ir a buscar monstruos marinos. ¿Será verdad que aparecen más con este barco? Lo vamos a ver muy pronto, chicos. Y así Lobe se fue a cazar monstruos marinos en el mejor barco del juego, acompañado... ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No me lo puedo creer! Acabamos de empezar a buscar monstruos marinos. ¿Pero qué es esto? ¡Nada más empezar, chaval! ¡Nada más empezar! ¡Nada más empezar, chicos! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Vamos, vamos, me pongo el haki y tiramos la V, le tiramos esto y le tiramos este también. Bueno, 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 bueno. ¿Habéis visto esto, chicos? Nada más empezar a buscar... ¡Eh, que me muero! Tiramos esto, le tiramos esto, le tiramos... ¿Me morí? ¡No! Bueno, lo importante, chicos, no es que me he muerto, sino que el monstruo marino está allí. ¿Quiere decir esto? ¿Que es real? No me lo puedo creer, chaval. No me lo puedo creer. ¿No seré yo el más manco por morirme según aparece? Pues sí, chicos, ese soy yo. Y así lo ve, solito en su barco. Continuó la búsqueda de monstruos marinos para comprobar si es cierto que con este barco aparecen más. Aunque yo creo que después de lo que nos acaba de pasar, o sea, no se puede dudar de que con este barco aparecen. ¿No sabéis la de tiempo que me paso yo en mi servidor privado buscando monstruos marinos y nunca me salen? Y ahora ha sido pillar este barco y aparecer el primero. Vamos, nada más llegar. ¿Querrá decir eso que estamos mamadísimos, chicos? ¿Querrá decir eso que este barco es el mejor? Pues seguramente. Seguramente que sí. Oye, ¿esto qué es? ¿Esto de aquí? ¿Qué es esto? No me suena esto. ¿Qué es? ¿Esta isla es nueva o qué? Voy a poner la fruta de luz y vamos a ir a visitar este sitio. ¿Qué es este sitio, chicos? No me suena. No me suena a mí que haya una isla flotante. ¡Eh! ¡Ha desaparecido! ¿Lo habéis visto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La dimensión ha desaparecido. ¡Ah! ¿No será ahí donde se pelea con Katakuri? ¿No será que cuando peleas con Katakuri aparece una dimensión en el cielo? ¡Ojo, chaval! Aquí con Love descubriendo cosas nuevas de Blocks Bridge. Vale, chicos. Chicos, sigamos buscando monstruos marinos en nuestro barco mamadísimo. ¿Encontraremos alguno? ¿No lo encontraremos? ¿Me he quitado la fruta de magma porque soy tontísimo? Sí, chicos. Ese soy yo. ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Nos han salido barcos, chicos! Oye, oye, ¿no son monstruos marinos? Pero como si no fueran, chaval, porque nos vamos a reventar. Vamos, le tiramos esto también. Le tiramos esto. Vale, tiramos esto así. Que no nos rompa el barco, chicos. Que no nos rompa el barco. Que si nos rompe el barco, desaparece todo. Les tiramos la habilidad. Hemos roto un barco. Vamos, buenísima. Le tiramos esto. Perfecto. Y nos cargamos a este último. Vamos, vamos, vamos. Antes de que nos reviente nuestro barquito. Perfecto, chaval. Y así reventamos a estos barcos que han intentado atacarnos. ¡Eh! Ha aparecido una fruta, chicos. Vale, 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 vale. Nos vamos a por la fruta, chicos. Nos vamos a por la fruta. Nos vamos a por la fruta. ¿Qué fruta será? Vale, chicos. Está la fruta en la zona de caramelo. Vamos para allá. Y la fruta está por aquí. ¿Dónde? No lo sé. Está en aquella isla de allí. Ojo, chicos, que nos la van a quitar. Vale, 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 vale. A ver. Se supone que está por aquí, chicos. 13 metros, 12. ¡Esta aquí! ¿Qué fruta es? Fruta de arena. Buenísima, chicos. Tenemos una fruta de arena. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, chicos. Si a ti también te aparecen más monstruos marinos con este barco, dímelo en los comentarios y así sabremos que a más de vosotros os ha pasado también algo como lo que me ha pasado a mí. Y lo he dicho, chicos. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo de hoy. Espero que os sirva. La verdad es que es un barco bastante bueno y por 1.500 fragmentos, la verdad es que sí que merece muchísimo la pena. Así que espero que os sirva, chicos, como siempre. Gracias por estar apoyándome cada día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Que yo soy Lobe y nos vemos muy pronto, familia. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!